¿Qué onda Betty? Estás como oída Es por Ariel ¿Qué pasó? Estábamos muy a gusto, me estaba ayudando con la tarea Y suena su celular, lo contesta Dice algo como, ya está Cuelga y se va ¿Y qué es lo que ya está? No sé Está muy raro, Gina ¿Qué crees que esté pasando? Pues si no son las drogas Me está poniendo el cuerno Mi amor, me entiendo todo lo que dices Y sé que quieres ayudar a tus amigas Y recuperar tu trabajo Mira, Matilde El coche yo te lo regalé, pero es tuyo Tú puedes hacer con él lo que quieras ¿Por qué no me dejas cerrar otro negocio Y después vemos si le podemos hacer un préstamo a la señora Vanessa? ¿De veras? Sí Uy, gracias, mi amor Gracias Mucha suerte de Dios Gracias, don Hernán Por favor, hágale así Me pongo a changuitos Chaguitos, chaguitos Te quiero Luego podemos hablar de Betty ¿Qué pasa con Betty? No, no te preocupes Es algo de Ariel Platicamos en la noche Ah, sí, claro que sí Mucha suerte Mucha suerte también para ti Con el rector de la universidad Te amo Gracias, por estar bien, don Hernán Irmita ¿A quién te hago lo que voy a hacer? Ay, por el changuitos Eso, a la borracha Ay, perdón Perdón, perdón, me equivoqué de casa ¿Busca a la señora Matilde? Sí, pero soy tan despistada que seguro me confundí de departamento No, señora, es aquí Pácil, a ver, le ayudo Pácil Con confianza, pácil Gracias Ahorita le avisa a la señora, ¿eh? Mucha suerte Vaya y siéntese Ha venido muy cansada Vaya y siéntese tranquilo Ahorita le aviso ¿Dónde está, mamá? Ay, hija, aquí en la sala ¿Hola? ¡Órale, mija! Ya con la muchacha y toda la cosa Ay, qué pena, ¿no? Vine a robar y que te cachen ¿Por qué te va a dar pena? Si tu marido te puede pagar una muchacha Que te ayude, que te cocine Que te apapache Ay, mamá, no sé Me siento rara Ya hizo las camas Limpió los baños Nos hizo de desayunar Hija, a Roberto le está yendo bien, ¿no? Sí Pues aprovecha Disfruta ¿Qué estabas haciendo? Eh, estaba viendo los libros Que tengo que sacar de la biblioteca Para un trabajo de la universidad Es que no los quiero comprar Para no gastar Haces bien, hija Mientras más puedas ahorrar, mejor Oye, mamá ¿Te habló doña Chelo? Sí, hija ¿Qué querrá? Pues, la verdad No creo que sea nada malo Es que A tu papá como que no le gusta Dice que con esas mujeres ni a la esquina ¿Y tú qué piensas? Pues no sé, hija Hay algo raro Seguro van a bajar Mira, si la Reserva Federal Anuncia que van a bajar Medio punto los intereses Eso... A ver, espera un segundo Dígame, Gladys Ah, sí, sí, que pase Gracias Perdón Yo creo que es momento De vender esas acciones No, 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 no Hazme caso Vende esas acciones Órale, hablamos luego Bye ¿Cómo estás, Silvia? La verdad, no, muy bien Anoche me mató una crisis Los doctores no tienen muchas esperanzas Yo creo que lo voy a perder ¿Te importaría darme un abrazo? Conozco su programa, señora Noriga De todas maneras Le dejo aquí un paquete con los mejores Tengo junta de programación La semana que entra Pero... ¿En qué situación estamos? ¿Qué pasó con Longoria? Bueno, el señor Longoria cambió el programa el sábado Y mis patrocinadores obviamente se retiraron Solo les interesaba estar en horario estelar Pero, entonces, ¿por qué cambiaron de horario? Yo he visto los índices de audiencia y... Y no lo ameritaba El señor Longoria hizo una negociación con la productora de Cevale de Todo Entiendo Ahora el problema que tengo es la falta de liquidez, señor González En caso de que a ustedes les interesara palabra de mujer Yo necesitaría recuperar a mis patrocinadores Con la garantía de que el programa va a pasar en el mismo horario Además de servicios de producción Y, perdón, un adelanto de parte de ustedes Para poder producir la siguiente temporada Muy bien, señora Noriga Nosotros ya hablamos Pues, muchísimas gracias por su tiempo A sus órdenes Gracias Creo que no es el mejor momento para... Mejor me voy Gracias y perdóname Acabo hablamos, ¿sí? Gracias Las felicito, pero... No creo que dure mucho tiempo en este trabajo ¿Por qué? No nos echa el azar No, no es por eso Lo que pasa es que muy pronto vamos a vender nuestro programa Y yo estoy segura que vamos a echar a andar a la productora otra vez ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye, usted! ¡Ese es mi jefa! Oye, ¿cómo te fue con la televisora del centro? El director lo vi muy interesado Que ya sabes, al despedirme Nosotros le llamamos Pero ya sí dicen, ¿eh? Pero yo voy a seguir insistiendo Ajá Don Irmita Que tú no tenías que estar en tu casa con tu marido Ay, no, no ponga el dedo en la llave No, no sabe Lo que pasa es que A veces a uno le entran unos instintos asesinos Como que quiere irme a la cocina Y sacar el cuchillo cebollero del cajón y... Bueno Aquí te esperamos No, no, no Ven nomás Parecen modelos de las pasarelas de las modas Gracias ¿Qué pasó con Ariel, mi amor? Nada, mamá Mira Una de pilón para ti ¿Por qué no conseguimos tu celular aquí? Papá Papá, ¿qué te pasa, papá? Papá, ¿qué te pasa? Volviste a las horas Es que es imposible Que alguien tenga tan mala suerte como yo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada Que nada más llegaron dos meseros Ay, ¿cómo crees? Es que no sé qué voy a hacer Te lo juro que no sé qué voy a hacer Me voy a volver loco Es lo que va a pasar A ver, cálmate, cálmate Ahorita llego y vemos qué hacemos ¿Sí? Es que es increíble Te lo juro que es increíble Todo me pasa a mí No te preocupes ¿Y Flora? ¿Dónde crees? Terminando de arreglarse Oye, papá ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, lo que quieras El otro día que llegaste Que venías a la calle Venías mal ¿Qué... ¿Qué te pasó? El otro día De... De la calle No, pero la verdad no me acuerdo ¡Flora! ¡Apúrate! ¿Tienes problemas con Flora? No, chiquita No Todo está muy bien No, Paulina Nada está bien Ya no tengo dinero Quince ¿Por qué llegaron tan tarde? No, güey, es que había mucho tráfico Bueno, ya Toma ¿Vale? Gracias Cuídate Ay... ¿Qué hace este tipo así? Dije que no necesito nanas Hola Hola ¿Y los muchachos? Ah, se fueron a la inauguración del antro de Adrián Vallejo Ah, qué bueno Me da gusto porque necesitan distraerse Sí ¿Y esa carita? ¿Tú te traes algo? ¿Quién, yo? ¿Me hablas de mí? A ver Qué onda Ah, es que te tengo una excelente noticia, Vanessa Ya conseguí un préstamo No ¿De verdad? Sí Ay, muy grave Gracias Ya sé, Gennarito Ya, perdóname Es que de veras hoy estoy muy... Muy... Muy cansada Muy... Muy todo Allá mañana vamos a cenar Allá Buenas noches, ándale Ay, de veras que terco es este hombre Es que está, pero pérgidamente enamorado de ti, de veras Oyes ¿Sabes qué estaba pensando? ¿En esa familia que dejaste en la calle? Ay, no, mamá, no empecemos Por todos los dioses del Olímpico Es que los dejaste de atiro así desamparados ¿Dónde van a vivir, mamá? No No, no están tan desamparados, mamá Julián estaba con él Julián, merena, dichosos los ojos Hablando de ojos, me los acabas de abrir, mamá ¿Yo a qué hora tú? Obviamente que Julián va a salvar a Vanessa Pero si tú eres una estúpida Ahora sí que pensamos igualito ¿Qué? De la casa Ah ¿De dónde va a sacar Julián el dinero? De la editorial La editorial ya de semanas que no visito Pero ¿cómo se suele que aparecen en calle? ¡No! Acertaron darme el préstamo Poniendo como garantía mis acciones de la editorial Ay, Julián Es que tu departamento está avalando a la fianza Y las acciones son el respaldo del préstamo ¿Qué tal si algo sale mal? No, no Todo va a salir bien, Vanessa Vas a ver Por lo pronto vamos a poder pagar tu deuda en la fecha indicada Y así ya no va a haber problema en ese sentido Luego ya veremos qué hacemos Bueno, yo ya estoy contactando a los directores de contenido de todas las televisoras Estoy segura de que a alguien le va a gustar Alguien se va a interesar Por supuesto que sí, Vanessa Bueno, también estoy haciendo una lista de todos los posibles patrocinadores Y si no, bueno, pues Voy a tener que aceptar un trabajo de medio tiempo No, no, no No te preocupes, Vanessa Tú vas a ver que eso no va a ser necesario, ¿eh? No se te olvide Que somos un equipo Los muchachos Tú y yo Somos un equipo Ahora, caramba Vamos a llegar tardísimo Apúrate, por favor Bueno ¿Qué? Voy para allá Bienvenidos Que se la pasen muy bien, ¿eh? Nos vemos ahorita ¿Qué onda? ¿Cómo te vienes? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Está padrísimo ¿Es Adrián? ¿Qué le está pasando, Adrián? No sé, está como enojado, ¿no? Vamos a ver qué le está pasando Vamos ¿Qué quieres, Daniel? Si no me dices qué es lo que pasa, pues voy a pensar que es otra chava Claro que no, Betty Entonces, ¿por qué no me dices qué está pasando? Nada Nada, de verdad, nada Nada ¿No pueden creer? La noche de mi inauguración y no tengo más que dos meseros Oye Oye, si quieres te podemos ayudar Digo, yo he sido mesero mil veces en España, Venezuela Digo, me la sé de todas, todas ¿Es en serio? ¿De verdad? Adrián, cuando uno está viajando de mochila por todo el mundo El único trabajo que te dan es de mesero Pues nosotros no sabemos nada, pero... No, no se preocupen, yo les enseño Oigan, estaría increíble Pues por mí no hay problema, yo feliz, ¿eh? Pero nos vamos a quedar con las propinas, ¿verdad? Digo, para la productora y todo eso Claro que te puedes quedar con las propinas y con lo que quieras, no importa Oye, Adrián, este, los uniformes Ah, los uniformes, a ver, espérate Oye, Capi, véntame esto, por favor Ahorita le voy a decir que les dé ¿Te pido un favor? ¿Le das por favor uno de los uniformes a ellos? ¿Sí? ¿De acuerdo? Oigan, qué parote, de verdad Bueno, yo no sé muy bien, pero a ver cómo lo hacemos Me tienes que enseñar Ay, Paulina, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pero tú, ¿qué tienes que ver con esa fábrica de revistas? Soy inversionista, mamá Yo no alejo de empresa Bueno, eso es un suponto ¿Cómo, cómo? ¿Qué un suponto? Me olvidé de ese negocio por completo Porque cuando judía se fue a la editorial Y ya no me servía Y como seguía dando ganancias, pues ya ni me preocupé A ver Nada más dime ¿De qué malevo la canallada te valiste Para hacer que esa fábrica fuera tuya? Se la quité a Julián para vengarme de él Ya no estés metiendo tu mano Pero el alcohol acabó vengándose por mí Ahora Julián está ayudando a Vanessa y a los mocosos Pero para hacerlo Necesita dinero ¿Y de dónde va a sacar el dinero? Pues de mi editorial Luego entonces Hay que hundir a Julián Para que se hunda a Vanessa Sí, me lo puedes repetir otra vez No entiendes O sea, mamá Julián está ayudando a Vanessa Y a los explica Ay, ya para qué te explico Voy a apagar esta cosa No, dame mi puro Muy amable, ¿eh? Gracias ¿Qué onda? ¿Y Paulina? Pues no sé ¿Cómo que no sabes? No, no tengo idea Yo fui por tu mamá al cuarto Y cuando salí ella ya no estaba Voy a marcar el celular No, no, no Ni lo intentes Yo ya lo hice con el mío y nada Pero qué raro ¿Qué habrá pasado? No sé Ya no debe tardar en llegar No te preocupes No entiendo, no entiendo Debería estar aquí Maldita sea Bueno, ¿y qué te dijeron? Pues ya sabes El clásico Nosotros le llamamos señora Noriega Pero en general Le gustó el programa al señor Sí, lo ha visto Pero el problema es el dinero Y el círculo vicioso No podemos conseguir patrocinadores Si no tenemos buen horario Y sin patrocinadores Pues no hay programa Bueno, pero En todo caso Hay otras televisoras En el país, ¿no? Están las distribuidoras Por cable Por satélite Por internet ¿Tienes toda la razón? No lo había pensado Pero sí hay muchas opciones Vas a ver Vas a ver que alguien Se va a interesar en tu programa Es un producto excelente, Vanessa Ay, gracias Julián Yo también tengo mucha fe En lo que hemos hecho Y se me hace muy injusto Que no podamos transmitirle Todo lo que queremos A las mujeres Por una cuestión económica Mi papá murió Habla No Puta Tu Tu ¿